Ahora sí que lo vas a flipar. Integral de x cuadrado por coseno de x. Bueno, tú dices, venga, lo primero es u. Venga, vale. Y diferencial de v es coseno de x. Muy bien. ¿Cómo? Hay que probar. Pero el coseno de x al integral no te queda una función de similar forma, que es un seno. Pero esta si la integra, si yo lo pusiera al revés. Vale, la derivada del coseno es el menos seno. Pero al integrar esto me quedaría x cubo partido 3, que es más complicado que esto. Entonces por ahí no voy bien. Pero me quedaría algo más complicado. Sí, que al derivarlo sea más simple. Pero es que estas torres son unas. Vale, esto te queda más simple. Y esto te queda al seno. Y te dice, venga, u por v, menos la integral de v, diferencial de u. Si lo pongo un poco más bonito me queda. Los zapatos me duelen. Pero no me he quedado tan integral. ¡Ajá! Ahora, ¿qué hago yo con eso? Me lo como. Me cuento igual. Está listo, con todo el mundo ahora, pero contigo. A mí no me diga nada. Llegué y le dice al otro que es guapo, ¿eh? A mí no me dice nada. Pues ya ha venido. Mira, me ha dado tiempo a... Lo que hace... Esto con la escuela... Esta integral. A las cuatro. Y descansamos, Pepillo. Y nos fuimos a ver una vueltecita por un... Por el parche. Y ya... Llegaba al portillo. Pepi me sacó el billete. Y ya venía de las seis y media. Y ya llegó a Javier de la escuela que tuvo que ir dos horas. Y ya me han despedido. Me descansaba, comía allí. Ahora voy a quitarme la ropa y a hacer la cena. Comente. Y esta niña, ¿quién es? Esta niña no es de español. ¿De aquí al lado? De aquí al lado. ¿Sí? Yo aquí al lado. ¿Tú vemos la también? ¿Ves? ¿Esto sería al lado de este libro o que no? Yo vivo en el primer lugar que está aquí. ¿En este bloque del lado? Sí. ¿No? Oye. Eh, a ver. ¿Usted dónde vive? ¿Yo aquí? Ah. Yo vivo en el bloque del... Sí. ¿El primero que está aquí está en el que anda este? ¿Este que está al lado mío? Sí. Ah, entonces, ¿qué piso dices? Eh, primero donde... Ah, entonces no me ves tú, porque mi patio da pegando con el bloque del... ¿Cuál es 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 el bloque del... ¿La Argentina? ¿La Argentina? ¿La Argentina? Ah, ahora di lo que dice. A mí los argentinos no me gustan. ¿A mí este fue un tío mío? ¿Ves? Eso no lo dice. ¿Y ahora lo que tengo yo? ¿Se fue costero? ¿Se puso a trabajar? ¿Se puso mal y se vino a pasar? Esto sería u por v... Esto sería u por v Menos la integral de v Y aquí sí me quedó una integral inmediata Esto sería más la integral del coseno de x Y la integral del coseno de x Y la integral del coseno es el seno Y ahora este solicillo que me ha quedado aquí Lo meto aquí O sea que esto sería X cuadrado por seno de x Menos 2 por Menos x por coseno de x Más seno de x Chorizaco Las dos cadenas tengo pronto Hace 20...